bien bienvenidos nuevamente a mi canal marigaby gordián hoy les voy a mostrar las pruebas super cool que conseguí por internet de dior, hoy vamos a probar los labiales dior, ya he estado buscando estos labiales hace tiempo, los descubrí también por una masterclass con una chica llamada andra que es increíble entonces les voy a mostrar lo nuevo que hay por decir de esa manera y la prueba que me encanta virtualmente porque pueden ver que pueden seleccionar cualquier color y les van a mostrar todos los colores y así se van dando cuenta que tipo le cae dependiendo de su tono de piel obviamente no van a estar disponibles como pueden ver para su país igual va a pasar cuando vayan a comprar la rocha o en felix de panamán porque puede ser que haya como no haya o si no pues la otra es que lo pueden encontrar por amazon, el problema no es comprarlo por amazon, el problema de amazon es que no tienen todos los colores o si el color específico que desea puede ser que lo tengan como no y obviamente tienen que ver los precios yo por ejemplo tengo el ahorita mismo el 001 pink la verdad que me encantó porque este si lo compré por amazon aquí está como lo pueden ver no lo pueden ver directamente porque se anula pero es el 001 que es el que cargo puesto que me encanta la verdad entonces aquí está la cajita vamos a ver si en la caja se los puedo mostrar mejor ahí está vieron el 001 este si lo compré por amazon como les dije alrededor de 33 dólares pueden encontrarlo más barato bueno más barato será como 28 a 31 o más caro ya 65, 50 más adelante o sea es muy caro pero bueno cada quien como dice paga el precio que le parece lo más justo sin embargo aquí en panamá creo que lo más caro será hasta 38 dólares o 40 y además de eso no creo que haya bueno porque eso es todavía la demostradora y según lo que me dijo pues no hay más realmente estoy feliz porque fui al félix de multiplaza e hice las pruebas como le dije pero virtualmente obviamente y luego fui entonces cuando fui la chica pues nada más tenía este color que cargo puesto y el morado que es el berry realmente no quería morado por eso fue que no lo conseguí a que ustedes pueden ver también como se le ven los tonos blancos los tonos morenos y bueno así pues que como estoy feliz por eso porque pude hacer la prueba porque realmente no pude hacer las pruebas obviamente ahora por la pandemia tienen muchas medidas de bioseguridad y eso es que problema muy poco en la mano porque lo mismo pues o sea como a veces no tienen los pañitos y dicen no puede estarte embarrando labiales y eso es que problema ahorita mismo en félix están agotados algunos labiales esa es la verdad como le dije por eso fue que este lo compré en amazon porque los voy a probar porque son realmente muy buenos hoy casualmente me probé como les dije pero lo hice pues con otra técnica que yo un frasquito metí el labial de la prueba y después obviamente me lo puse ya acá afuera a ver qué tal y desde que llegué a mi casa hasta ahorita que ya me lo quité la verdad que está muy bueno la vez se siente muy bien en los labios se siente súper fresco y es algo que realmente que me encanta algo así como usa frío pues frío se siente en los labios usted una sensación de frescura de ricura obviamente ahora con las mascarillas pues un plomo pero funciona son los que tienen los labios hidratados pues ya poco no pasa en la casa y demás la verdad que yo los recomiendo mucho bueno diores dior el precio realmente lo vale como les dije lo pueden encontrar por menos pues y creo que el color también que compré del otro en el maximizer que es el del ácido laurónico que fue el otro vídeo anterior ese vídeo también que digo es el labial perdón es lo máximo la verdad que sí que lo recomiendo pues así que nos vemos en nuestro próximo vídeo y gracias por estar conmigo él lo dice dior try on y gracias por estar conmigo